Bueno, Marta y Patricia Sanz, las Sanz Sisters, y estamos en el Club Deportivo Jarama Race, que os ha visto crecer. ¿Qué significa el club para vosotras? Hombre, yo creo que todo. Desde muy, muy pequeñitas las dos empezamos a jugar aquí y nos han visto crecer, nos han apoyado, hemos jugado todas las edades con el equipo del Race por toda España y yo creo que lo es todo para nosotras. También conocimos aquí a Antonio Barquero, nuestro entrenador con el que seguimos todavía a día de hoy, entonces yo creo que es nuestra cuna de la pasión que tenemos por este juego. Y claro, el campo también ha crecido y ha modificado un poco con el tiempo. Es diferente a cuando empezaste. Sí, claro que sí. Te diría que me acuerdo de los cambios, pero hace tanto ya que, por ejemplo, este hoyo, el Green tenía un piano que luego todavía lo tiene, pero mucho más planito, pero la verdad es que ha evolucionado mucho. Al final han hecho muchos cambios. Recientemente también cambiaron las a la arena de los bankers, entonces nos ha visto crecer a nosotras y nosotras a él, si podríamos decirlo de una manera. Y luego, durante la semana del 2 al 8 de mayo, se va a celebrar el Comunidad de Madrid Ladies Open. Claro, sois jugadoras profesionales, habéis recorrido el mundo jugando diferentes campos. ¿Pensabais que algún día ibais a celebrar un torneo del circuito europeo en vuestro propio club? Sinceramente no. No sé, nunca hemos tenido un torneo en Madrid. Bueno, en Madrid se jugó en el club de campo, cuando yo era amateur, mi hermana ya era profesional, pero como no se había vuelto a Madrid, nunca pensé que vendría al RACE y cuando se empezó a hablar de Madrid, pues obviamente este club es un super club. O sea, ha tenido torneos de todos los niveles y geniales, pero nunca piensas que tu propio club va a hacer un torneo como este. Pero bueno, pero si habréis soñado a lo mejor ganar en vuestro propio club, ¿no? Sí, claro que sí. Hace unos años se jugó aquí el de la WPGA. Se ha jugado dos veces, me parece, que los ganamos uno cada una. Y es como, ojalá viniese uno de los grandes para poder competir en casa, que al final tiene sus cosas negativas y positivas, pero sobre todo positivas, de estar cerca de casa, rodeado de tu gente, de que sea tu club, que lo conoces de toda la vida. Y también mola mucho el verlo evolucionar. O sea, nosotros estamos acostumbradas pues que sea un club más de socios y ahora de repente en dos semanas está espectacular. O sea, se han puesto los trabajadores del club manos a la obra y la verdad es que está dando un cambio radical, que tenemos unas ganas de jugarlo en la semana del torneo, brutal. Y hablaba Patricia del hecho de que estáis en casa. Claro, tiene puntos a favor. También hay una responsabilidad ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que va a caer la presión de que jugamos en casa, ¿no? Como todo el mundo. Pero bueno, va a haber que saber lidiar con ella. Todo el mundo va a esperar. O las expectativas que nosotras mismas vamos a tener con nosotras de querer jugar aquí, de saber que has hecho muchas veces muchos verdis en todos los hoyos de este campo, de los millones de veces que hemos jugado. Pero bueno, es una presión que hay que saber llevar. También yo creo que vamos a tener un apoyo del público mayor que tenemos en cualquier otro sitio y espero que eso en la balanza sea mucho mayor que la presión que podamos sentir o la expectativa que tenemos de hacerlo genial aquí. Claro. Y Patricia, no es un recorrido excesivamente largo, pero sí es muy técnico. O sea, si hay unos hoyos que precisan de una maniobrabilidad o de poner la bola precisamente en el sitio exacto para poder atacar luego a la bandera. No sé si esos pequeños secretitos también nos pueden ayudar un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Al final es verdad que al ser chicas tenemos mucho más rango de recorrido. O sea, lo pueden poner largo si quieren porque nos podrían mover hacia atrás, que creo que es lo que están pensando. A lo mejor eso, pues algunos hoyos quizás salir de blancas, pues porque de rojas es muy corto y de blancas son hoyos normales. Pero claro, al final la estrategia es lo que a nosotras nos favorece, el haber jugado aquí toda la vida y saber incluso casi cómo te va a botar en el camino en el hoyo uno, ¿sabes? De eso yo creo que son pequeñas cositas que dan mucha ventaja, digamos, igual que las caídas en los grines y todo ese tipo de cosas que, joe, al final estar jugando en casa tiene que tener alguna ventaja, no va a ser solo inconvenientes. Bueno, ¿qué le diríais a todos los aficionados, a todos los federados, a todos los amantes del golf? Convencédoles de que vengan a disfrutar del Comunidad Ladies Open del 2 al 8 de mayo. A ver, ¿qué se les dice? Yo creo que va a ser un torneazo. El RACE es un club estupendo y creo que no se lo deben perder, que se ha vivido estos últimos años todo el boom con los hombres y creo que nos tiene que dar una oportunidad de ver que nosotras también podemos poner un buen espectáculo y que tiene que venir toda la gente que pueda, que se haga en Madrid es muy especial y tienen que venir a apoyarlo siempre. Sí, yo creo que también mucha gente de Madrid conoce el RACE, entonces venir a verlo cuando ha estado preparado para un torneo va a ser diferente. Luego vernos jugar, porque la mayoría de las veces vamos a jugar desde donde juegan los hombres amateurs, algunos sí que vamos a jugar desde blancas, pero yo creo que les puede dar una perspectiva diferente del golf femenino. Además, que el campo va a estar espectacular, o sea, tenemos unas instalaciones maravillosas, entonces yo creo que es una experiencia única. Y el hecho de poder venir a ver profesionales femeninas, además creo que vamos a ser como 18 españolas y para nosotras es un orgullo estar compitiendo en España y todavía más orgullo que la gente venga a apoyarnos, aunque no nos conozcan mucho todavía, pero venir a decir, joder, pues yo cuando jugaron en el RACE en el 2022, pues ya la conocí, mira ahora dónde está, ¿sabes? Entonces yo creo que eso para nosotras es una motivación extra de decir, ojalá venga nuestra gente y nos apoye y así nos vayan conociendo más y el golf femenino vaya creciendo cada vez más, porque venimos apretando muy fuerte en general. Venid al Comunidad de Madrid Ladies Open. ¡Vamos, girls!